hola amigos saluditos y bienvenidos a un nuevo vídeo miren pues ahorita me encuentro en la ciudad de nueva concepción pues yo nací crecí y pues pues andaba buscando unos pastelitos ricos para comer y pues aquí en el centro de la ciudad pues hay un lugar donde siempre se encuentran pasteles así que pues se ha aprovechado para venir a visitar y a grabar también y consumir verdad consumir así que pues les dejo ahí con el vídeo pues para que es para que se les caiga esto esto queda ubicado justamente digamos prácticamente a un lado de la alcaldía de aquí de nueva concepción miren ahí está en lo que es el parque los portales oeste serían o poniente y pues ahí está la alcaldía de ser amarillo miren y justamente por acá está el puesto de pastelitos ya ya había venido a grabar un montón de veces la yuca se ve rico este un dólar usted me lo va a llevar y quita yo me la voy a llevar los pastelitos me decía que los da a 6 por el dólar son buenas verdad y por qué le iba a decir qué días hace pasteles de una a 6 los fines de semana me les es verdad y miren yo estaba confundido por el color del fresco este que pensaba que era horchata pero me estaba diciendo que que no esto es diferente fresa guineo y leche ya lo vamos a probar quiere uno ya no va ahí quiere uno ya la van a empastar de fresco para llamar a la otra rocura de pastelos los pastelitos miren aquí en el salvador es uno de digamos como un antojito típico pues ustedes durante las tardes lo pueden encontrar en las diferentes calles o pueblos de aquí en el salvador sólo basta con que salga todo el mundo sabe quién vende pasteles no lo que pasa que simplemente yo creo que si los lunes es quizás que la gente no hace tanto tanto pasteles que se diga porque pues ya anduvimos por ahí pues también y pues se ven pocos lugares de venta pero los días normales y se encuentra bastante el lugar donde vende además yo creo que a veces la señora de allá sigue hasta las tres y media cuatro y todavía está vendiendo los dos no 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 pasteles no no como llama eso las torrejas a los negados a veces como las tres tres y medio todavía la tiene la venta ahí y aprobó el fresco pero no dice nada de estar y por si verdad está rico pues entonces cuánto pedimos entonces no creo que se llena con esos tres para entonces un dólar para mí también pero la yuca si quisiera mostrarla yo miren esta yuca aquí está su salsita mire esta yuca está rica la yuca se ve riquísima esto es lo primero que se ve está riquísima esto es suya pruébela si hombre ahorita le vamos a dar ahora se va a probar izquierda espere que no lo que pasa es que con una mano puede ser un alboroto aquí oiga que se la está guardando a ella aquí está dice ajá si está rica está rica está rica quiero probar la yuca pues si a cuantos años vendiendo pasteles 8 años yo ya veníamos conversando con mi mujer yo digo que si ella dice que no eso de vender pasteles queda o no queda así como yo lo hago queda mucho mejor que hay que conformarse con el poquito ya va pero se logra sacar el salario va va hay otros puestos de pasteles pero la gente ahora como que los cocina allá pues adentro de la casa y solo saca nada más las cosas pero yo prefiero ver así solo lo sacan así cocidos si no pero yo prefiero así que todo todo lo que es la pastelería el ambiente y todo siento que así no se vende igual que yo una vez intenté así que estaba lloviendo y lo hice adentro o sea bueno no es igual no es igual verdad ni el ambiente ni nada nada es igual no es igual pucha que mi amor tenía hambre quiere los otros tres la yuca está rica va y porque la yuca tan poquito usted o ya es lo primero que se vende todo no si era bastante pero no fue la primera que fue pues pucha no es que está bien buena la yuca miren pues el pastel básicamente es solamente la masa pues algunos le agrega un poco de achiote y pues se aplasta y se le echa el relleno y se cierra como una empanada pues porque era más conocido como una empanada del pastelito para un venezolano sería una empanada empanada le llama si y aca se le llama empanada la del plátano cabal es lo mismo pero solamente que están hechas de plátano le cambia el relleno también si 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 se llena con un unos cuantos pasteles se llena pero miren aquí en el salvador lo que son pasteles yuca este que otra cosa frita que vendan así bastante a veces enchiladas puede encontrar uno en algunos lugares si si pero ajá verdad a usted también hace panes con pollo no no me la sabía mire y que día hace panes con pollo bueno mañana día de mañana mañana panes con pollo mañana panes con pollo mañana panes con pollo hace rato que no comía pasteles hola ya está bien bonito pero pero la cosecha de sandía ya prácticamente paletio verdad tal vez debe quedar uno o dos lugares todavía vendiendo sandía pero la de abajo la redonda si la redonda no pero es que mire sabe por qué no compro de la redonda porque cuando he ido a preguntar tres cuatro dólares me piden por una sandía chiquita así como que huevito no se pasa sí sí el promedio por ahí anduvo entre los 6 y 8 dólares bueno y usted no va a comer sí pero tengo que grabar primero mírenme lo están dejando es cierto grábenme comiendo pero termine de comer primero está por eso le gusta salir a grabar conmigo mire así donde sea que andemos solo quiero comer quiero comer ella no la come verdad o sí 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 la come verdad mire hola pero la yuca creo que vamos a tener que venir un día solamente por la yuca está bien buena y eso que no le eché la salsita encima me da daño no porque si quedaría más rico todavía pero mire usted también vende allá verdad que lo que vende ahí a ese lado vende fruta y verduras durante la mañana pues si lo de la yuca un día vamos a regresar por lo de la yuca ya se las mostré pero la verdad está está muy rica sin exagerar la yuca está muy muy rica pero queda mucho si tenía hambre pues mi amor será de san salvador pues Esa es carne Pues miren Tortas también pueden encontrar aquí A un costado de la alcaldía Pero a ella le da pena Mostrarse en la cámara ¿A usted no verdad? Se grabaron aquí se rotó ¡Oh va pues! ¿Qué volé? A ver quién era Pues sí De allá de Sibar bien entonces Ah Yo tengo el niño No quiero viajar Ah no hombre Nosotros el miércoles creo que vamos a ir allá a la brisa Con la carita Sí Los miércoles vamos Normalmente los miércoles verdad Aunque así como veo esa calle Es posible de que no logre llegar para este miércoles Cada vez más grande esos hoyos ¿Por qué no se van a poder hablar de Chellón? Creo que así me va a tocar Pero es que mire el cabalito También toca que rodear Ahí por la cancha hay un hoyo Pero un hoyo Si por ahí fui a Jarachello ayer Es enorme ese hoyo que está ahí Todas las calles están dañadas Desgraciadamente Ya lleno mi amor Uy sí Ahora yo voy a ir Voy a ir comiendo Si sea Ahí va a ir con la venta ya Miren ya terminó La señora que va ahí en esa No sería bicicleta Sino que sería tricicleta En la tricicleta Tres llantas No es bicicleta Es tricicleta No en serio Una tricicleta Aunque no la creía Para abreviar sí Pero ya terminó la venta Salud Sí Ahí es la que nosotros grabamos Ahí de los antojitos Típicos Muy ricos por cierto Nosotros no vamos seguido Ahí no es porque nos queramos No es porque Hay que cuidar un poco De la salud también La señora torreja ¿A usted le han gustado las torrejas? ¿Qué fue lo que a mí me gustó? Hombre Los nuégados Los nuégados Me gustaron bastante Ya no hay Ustedes a yuca Tiene que ser más usted No hay yuca No, no vaya Mire Si usted es de la zona De Nueva Concepción Yo le recomiendo Que venga y pruebe la yuca Porque yo ahí tengo El último plato de yuca Miren Y ya probé un pedazo de yuca Y está demasiado Demasiado rico Sinceramente Una verdadera delicia La yuca Así que pues Cuando ustedes anden Por aquí Por la zona del parque Pues ya saben Pueden venir por acá Pueden comprar una torta O pueden venir Y comprar yuca O pastelitos Por acá La Tefi Lo que quiere Es grabarme comiendo Un dólar de pasteles Para mí también Esta barbería Yo no la había visto Miren Está bien Plantosa Está Plantosa Está esa barbería Miren Está plantosa Y pues Tiene aire acondicionado Y todo Trato Vamos a venir A mocharnos la oreja Aquí Quedo lleno Pero le gustó Sí No No es No es muy A menudo Que me invite Pasteles Lo primero que hace es tirar La cartera En el asiento O en la cama Sí Vamos a comer Unos pastelitos Y vamos a comer Bueno La yuca La yuca Sí está buena Debo comer Debo comer A gusto Tiene la gana De comer Unos altos Viste Y solo De fresco Así Hace A veces Hace Otros Sabores Pasteles Y todos Los días En los sábados Tiene la gana Tiene la gana Tiene la gana Cierto Hoy Los va a alcanzar Los 15 mil No Los 15 mil No creo Los 25 mil 25 Porque muy rápido Sube Muy rápido Alcanza Los objetivos No puede estar Tratando De celebrar Cada vez Solo Ahí Se le va a ir Todo Miren Los pastelitos A quemarse la boca Porque también Se tiene una Proporcionada Miren 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 Para esto A tomarle una foto Para esto Por eso me gustan Los celulares Miren 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 Están muy calientes Pero si están calientes No, si se ve, pues se ve Le voy a decir como le dijo aquella señora el otro día ¿Se acuerdan como le dijo? Que vienen del fogón Pero caen bien, ¿verdad? No, te van un fresquito Está bien bonita la tarde Hay un montón de gente comprando Ya les dijimos de qué son los pasteles Iba De papá Algunos también llevan pollo No es un día tan caliente Esta ciudad es muy caliente Pero hoy está bastante aceptada Me llena, mire, tiene un montón de bebidas Algunos hacen los pastelitos de carne Yo hice de carne Y se sirven solamente con salsa Y quedan muy buenos Sí, yo hice de carne porque aprovechando que tenía Y pues quedaron buenos Con eso comimos Ese día ese fue el almuerzo Ya no comimos otra cosa Llegó mi mamá Estuvo bien Qué chulo se mira usted ¿Era Juan? Ah, no, bebé ¿O sé cuándo me va a traer a comer pizza? Domingo Un viernes, tráigame Sí Vaya pues Ya quedó, ya quedó Yo voy a comer Usted solo tráigame Ya va a alargar mucho el video Ya lo voy a cortar Despídense pues Bueno amigos Espero que les haya gustado Pues los pastelitos De aquí de Nueva Concepción Siempre que tengan la oportunidad Pues vengan a comprar por acá A un costado pues Opeadito Ahí a la alcaldía de Nueva Concepción Cerca del parque Aquí está la alcaldía La de amarillo de la esquina Por si no son de la ciudad Suscríbanse al canal Si aún no lo hacen Y no olviden Dejar su like Nos vemos En el próximo video A comerse mucho Gracias